Un tiempo éramos olvidados Aquellos tiempos ya venga y temía no ibo a van a beber Seipo a mi vacato a esta un tiempo era va a ir a saber Música Si se haricó lo mantérenme con la hija y se sabe a ver Deja y cueste barismo a ir a oyepe a la monde de hui Eñate un de que enareco cuevo amor sincero core perder Andico se y se haricó en un tiempo era va a ir a saber Música